Aplausos Y me confundo pensando Que aunque extrañe vueltas años Ya soy parte de tu corazón Si bien que intenta despeñar Estas ganas de seguir Mirando tu rellazo No me sorprende quererte Hace tiempo estoy al lado A lo que ni al sol Ven, ven los aires Pero vivo en esta tierra Que vivó Y pobre de este corazón Mierda, ven en ambas carreras Es mi hija y sabéis Y un del día que no aplica su mundo Y aunque en todo el mundo Por el mundo Por vos, México Siento siempre este amor profundo Y es mi destino Mexicano, argentino Hoy tu casa Es mi casa Es mi casa Corazón Brumas de noche de temor Y un sordo de terror Que amasas siempre con tu marido Y en tu bolero de santo Y de mi niño que ya nos falta De ramales y de campo Estamos sabiendo De que a estar Si son de aquí Si son de allá Mi corazón va con tu mano Si tenerte es mi suerte Si tenerte es mi suerte Apuesto a quererte Y me muero por vos Verbo de otros ángeles Pero vivo en esta tierra Que abrigo Mi pobre triste corazón Tiene la arena Más catedrales y paisajes Y un tequila Que no olvides Y aunque en todo el mundo Por el mundo Por vos, México Siempre este amor profundo Y es que mi destino Mexicano, argentino Hoy tu casa Ya es mi casa Corazón Y es que mi destino Mexicano, argentino Hoy tu casa Ya es mi casa Corazón